Hola chicas y chicos como están? Esta vez como todos los jueves les traigo tips de maquillaje Esta vez vamos a hablar de pestañas costizas y no voy a hablar de las pestañas costizas en tira porque eso va a ser otro tutorial, voy a hablar de pestañas costizas individuales Como pestañas costizas individuales hay en tres tamaños, yo normalmente uso las chicas y las mini las que son más chiquitas, estas son las largas como pueden ver y la particularidad de estas es que son not free lashes, lo que significa que no tienen esa bolita chiquita negra donde salen los mechoncitos de 10 a 8 pelitos, esas son las largas y en verdad nunca las he usado me parecen demasiado largas pero bueno, es cuestión de gustos luego las que más uso son las pequeñas y las medianas, estas son las medianas y estas son las pequeñas pequeñas, medianas y estas son las mini son sumamente pequeñitas y esas me encantan a veces para ponerlas en la parte inferior, en las pestañas de abajo ¿con qué goma las pego? yo la técnica que uso no es la técnica que usan en algunas peluquerías de esa goma que es semi permanente creo que te las ponen por abajo del párpado en la piel y te duran aproximadamente a 15 a 20 días no me gusta esa técnica porque siento que cuando se cae la pestaña se cae junto con todas tus pestañas y finalmente termina sin pestañas y para siempre vas a tener que usar las postizas entonces yo prefiero utilizarlas con la misma goma con las que se pegan las de tira normalmente uso esta, la Duo esta es blanca, es totalmente blanca y me gusta utilizar la blanca porque el color me, o sea cuando seca, seca totalmente transparente mientras permanezca blanca significa que la goma no ha secado aún entonces lo mejor es no tocarlas hasta que no esté totalmente transparente y también hay esta, esta es la versión a prueba de agua pero además esta es en color negro es cuestión de usos en verdad no siento que sea necesario utilizar la goma negra pero me imagino que habrá gente que le gusta normalmente tomo la cajita donde vienen las pestañas y coloco un poco de goma en uno de los compartimientos que ya he usado no sé si lo llegan a captar aquí y eso me sirve como paleta entonces tomo una como ven la meto en la goma y la aplico es súper simple en verdad no hay ninguna ciencia ni nada muy complicado mucha gente le tiene mucho miedo a estas individuales pero siento que para las novias y para el look en el que quieras verte mucho más natural me parece que funcionan mucho mejor las de tira normalmente tienen una forma muy marcada muy cortada muy perfecta y llegan a verse un poco irreales y no muy naturales estas por la forma que tienen que es la bolita y salen como 10 a 8 pilitos en varias direcciones las vas poniendo en fila y lo que esto crea es un efecto mucho más natural las pestañas no tienen siempre un mismo tamaño siempre tienen diferentes tamaños y crecen y nacen en diferentes direcciones y creo que ese es el efecto más natural que le puedes dar ya está listo vamos a comenzar con el tutorial voy a acercar la cámara y voy a hacérmela solamente en este ojo listo vamos a rizar las pestañas vamos a rizarlas primero porque una vez que hayamos puesto las individuales es bien difícil rizarlas ahora vamos a colocar un par de capas de máscara de pestañas o rimel porque esto nos va a ayudar a que las individuales tengan un soporte un poquito más firme de donde apoyarse las individuales no las vamos a poner sobre la piel sino más bien las vamos a apoyar en las pestañas vamos a evitar apoyarlas sobre la piel vamos a colocarla en la esquina vamos a comenzar colocándolas en la parte externa si queda muy paradita la bajamos un poco con el dedo como pueden ver ahora vamos a tomar la otra y la vamos a poner exactamente al costado miren para abajo en el espejo y dejenla caer y listo como pueden ver es súper fácil ahí pueden ver la goma es blanca para que se den cuenta más o menos el espacio que dejo entre una y otra ahí va la tercera y si quieren ver cómo va la fila pueden levantarse así el párpado y ven ahí están los tres puntitos blancos vamos a poner la cuarta listo la quinta y la goma no se preocupen que es blanca pero seca totalmente transparente si quedan muy paraditas la bajan con el dedo un poco como pueden ver vamos a poner una más dejando un espacio muy pequeñito entre una y la otra la bajan un poquito con el dedo ahora vamos a poner la última y la bajamos un poquito para que no queden muy paradas y como pueden ver quedan muy naturales muy lindas esta es la vista desde arriba la goma como les digo va a terminar secando totalmente transparente ahora vamos a darle una capa más de rimel no se preocupen que una vez que la goma esté seca van a quedar bien pegadas echamos el rimel o el mascara de pestañas comenzando por la base y listo como pueden ver se ve increíblemente naturales mucho más naturales que unas pestañas de tira y eso es todo listo chicas y chicos eso es todo espero les haya gustado cualquier consulta lo pueden hacer aquí mismo en youtube en la parte de abajo en mi canal o si no también inscribirme directamente en mi página web amartigatalenya.com hasta el próximo jueves chao